Hola que tal amigos como estan? Hoy vamos a cocinar un guisado de pollo con vegetales Y los ingredientes que vamos a usar son Pollo en piezas Vamos a usar un poco de papa cambray Calabacines o calabacitas Un poco de cebolla, ajo, chile rojo Un poco de laurel Sal Un poco de jitomate o tomate rojo Y por ultimo aceite vegetal Lo que vamos a hacer ahora es poner a calentar agua Para cocinar nuestro pollo Y meterlo a cocinar Aquí ya tenemos una olla con agua caliente Vamos a agregar nuestras piezas de pollo Para que se vayan cocinando Las agregamos todas y las vamos a dejar cocinar Mientras nosotros En otra olla vamos a colocar Nuestros tomates, ojitomates Para que se vayan cocinando igual Aquí en nuestra olla Vamos a colocar nuestros tomates, ojitomates Para que se vayan cocinando Y ya que tenemos esto Vamos ahora a empezar a cortar Nuestros vegetales Pero antes le vamos a agregar Nuestro laurel Y nuestro chile Ahora lo que vamos a hacer Con nuestras papas Lo único que vamos a hacer Es cortarlas a la mitad Ese será el único corte Que le vamos a hacer a nuestras papas Y ahora Con nuestro calabacín O nuestras calabacitas Le vamos a hacer este corte Le vamos a quitar Las puntas Y vamos a hacer un corte Medio Unos dados medios Para Tener el mismo corte Como El tamaño De Nuestras papas Es lo que vamos a hacer Con nuestros vegetales Ahora Aquí ya tenemos listos Nuestros jitomates Lo que vamos a hacer ahora Es Apagarlos Y quitarles El agua Para posteriormente Licuarlos Ahora lo que vamos a hacer Es agregar Nuestra cebolla Nuestro ajo Vamos a agregar Nuestros tomates Nuestros chiles Agregamos Una hoja De laurel Y ya que tengamos todo Le vamos a agregar Un poco de agua Para que sea más fácil A la hora de licuarlo Agregamos un poco de agua Y lo vamos a licuar Aquí Ya tenemos Nuestro Licuado Ahora lo que vamos a hacer Es pasarlo por un colador Para quitarle las impurezas Aquí ya tenemos Nuestro guisado Bueno Es nuestra salsa Pero ahora vamos a hacer Nuestro guisado Aquí ya tiene Ya no tiene las impurezas Y ahora lo que vamos a hacer Es tener una olla caliente Para empezarlo a freír Lo que vamos a hacer Primero Es agregar Un poco de aceite Vamos a impermeabilizar La superficie Vamos a agregar Un poco de cebolla Vamos a dejar Que se cocine Un poco Que acitrone Para agregar Nuestra salsa Todo lo vamos a hacer A fuego alto Para que sea más rápido Ahora lo que vamos a hacer Es agregar Nuestro guisado Nuestra salsa Y lo vamos a mover Le vamos a agregar Un poco de sal Este ya va a ser al gusto Y lo movemos Ya que lo tenemos así Ahora lo vamos a tapar Y lo vamos a dejar Que se cocine Ahora que pasó Un minuto Vamos a agregar Nuestras papas Para que se cocinen Y volvemos a tapar Dejamos que se cocine Y tapamos Ahora vamos a ver Nuestro caldo En este caso Nuestro pollo Vamos a sacar Una pieza Y lo que vamos a hacer Es ver Si ya está Perfectamente Cocinada Lo que podemos hacer Es Meter un cuchillo Si ya está suave No pone resistencia Quiere decir Que ya está Perfectamente Cocinado Lo que vamos a hacer Es Apagarlo Y reservarlo Aquí ya tenemos Perfectamente Cocinadas Nuestras papas Ahora lo que vamos a hacer Es agregar Un poco De nuestras Calabacitas En este caso Vamos a agregarlas Todas Las vamos a mezclar Bien Vamos a agregar Un poco de caldo Lo vamos a Mezclar Vamos a agregar Unas hojas De laurel Para darle Más sabor Lo vamos a dejar Cocinar Alrededor de un minuto Un poco alto Y por último Le vamos a agregar Las piezas de pollo Ahora que ya está hirviendo Si a ustedes Le toma un poco Más de tiempo No importa Tiene que Estar hirviendo Para agregarle Nuestras piezas de pollo Y lo vamos a dejar Unos minutos más Para que Se cocine Perfectamente Nuestra calabacita O nuestros Calabacines Lo dejamos De uno A tres minutos Ahora Como pueden ver Ya tenemos Listo Nuestro guisado Lo que vamos a hacer Ahora Es emplatar Y bueno amigos Aquí como pueden ver Ya tenemos listo El platillo Ya todo está Perfectamente Cocinado Y bueno Esto ha sido todo Aquí ya tenemos Los vegetales Perfectamente Cocinados Bueno amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Si les gustó Regalen un like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! Gracias.